vaya entonces ahora si ya tenemos los precios totales y a mí me salió 6.877 vayas 6.877 6.877 le sumamos los 4.100 que salieron allá 10.977 11.000 prácticamente sólo en juguetes 11.000 dólares estamos hablando de estamos hablando de un carro como como la pilot más o menos algo así como la pilot pero imagínense que un carro como el carrito rojo que está ahí no el seco y no que el otro carrito que está ya vale lo que valiera a la jeep negro con rojo la y pet la y petona por ahí más o menos anda si la antes de la remodelación por ahí anda más o menos la diferencia de que un carro es para una persona y estos juguetes van a ser para tres mil a cuatro mil personas y vale más una sonrisa que no vale más millones vale más miles de sonrisa de que la sonrisa de alguien se le dio la vez y te voy a regalar la jeep está esa sería va pero que puede valer la lista de la vez y ahora le vamos a decir a cuatro mil niños van a tener juguetes cada uno total de juguetes de aquí hermano cuánto dijimos de juguetes quiero ver mil doscientos cincuenta mil cuatrocientos mil y mil dos cuatro seis ocho diez mil doscientos cincuenta mil cuatrocientos mil setecientos mil novecientos entonces tenemos para mil novecientos niños y para cuántos niñas armando cuatro mil cien digo un total dos mil ciento cincuenta entonces si tenemos digamos que vengan más niñas que niños entonces tenemos para cuatro mil ciento cincuenta para cuatro mil cincuenta niños y niños y niñas cuatro mil para cuatro mil cincuenta niños y niñas tendríamos juguetes y yo eso digo usted que la alcaldía está cañón que la alcaldía se van a los juguetitos que nosotros descartamos que valen dos cosas o tres cosas nosotros le vendemos a las alcaldías de aquí cerca. Sí, ¿cómo se llama? Ujutla. Todas esas. Las de San Francisco Menéndez. Los carros que les llevábamos a ochenta y cinco centavos esta vez a uno treinta. ¿Cuántos que es? No, ahí andamos, son así. Ah, lo que dan ellos. Los Lamborghinis, fíjate. Pero para el mero alcalde. La diferencia es que lo dan al mero alcalde. Ajá. Lo largo. Los carros que se van a hacer alcalde. Ajá, de esos son los que dan a ellos, miren. ¿Quién se van a hacer alcalde para que se van a dar un carro así? A ver, era. De esos son los que dan a ellos. Sí. Pero palabras que con uno de esos. Usted iba a estar brincando por la cara. De esos de bolsita son los que dan a ellos, miren. Esos son los que regalan en las alcaldías. Antes ochenta y cinco centavos. Y ahora? Hoy salen a uno treinta y cinco. Cree que nada. De esos regalan. De esos regalan. De las muñecas ellos regalan de las de plástico. De las de plástico que vienen, ajá, que vienen, o que vienen en bolsita. Que barateros son los alcaldes. Por eso mejor ya no hay que votar por nadie de los alcaldes. Vaya, entonces. Solo porque estamos en cosas. Ahora es que no va a ser alcalde, ni modo. Prácticamente estamos hablando de once mil dólares. Tendríamos que hablar allí con la señora para ver qué otra oferta nos da. Vaya, vaya, vaya. ¿Utilizamos el comodín? Sí. Ajá, ya utilizamos el comodín con ella. ¿El comodín ya le dijeron cuáles? Sí, ya está todo, las cantidades y todo. ¿El comodín? Vaya. No, y lo que tiene que hacer es explicarle la causa. Sí, claro, claro. Siempre le explicamos a ella de que es para bendecir a mucha gente, muchos niños. Sí, con toda mi familia. Ah, sí, está ella bonita. Vaya. Entonces. Vamos a anotar la cantidad y los códigos de estos. Ahí tienen la cantidad de él y creo que los códigos deberían poner. El primero fue este. Sí. Sí. Sí, el primero es ese. ¿Cuántos de esos? Esos son 200. 200. 200. ¿Código? ¿Quién? El código es 380. ¿Y por qué ser niño sale más caro que ser niña? Sí, a 2 dólares. Sí. Sí. Es que en la ropa está más caro. Es que las niñas se deberían ser más caras. Sí. Oye, los niños para más caras. Sí. Es más variedad. Es más variedad de niños. La ropa, la ropa de hombres es más cara. Sí. es más caro tener ropa de hombre también para las niñas hay más cosas para el sexo si hay bastantes cosas los hombres no quieren imitar a nosotros como? algunos hombres ganan sus aritos aquí si diablos yo te digo porque una de las personas que ya pasó de ruedas para mi 125 es ridículo y las mujeres quieren imitar a los pantalones todos se cortan el pelo como? pelones si pelones que imitar a Camarón Jam solo por la pelona no es nada ah si pollo va para el futuro cada ocho días lo que pasa es que nosotros cuidamos nuestra 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 imagen nosotros cuidamos nuestra imagen somos delicados en cambio ustedes son sucias no se bañan no se peinan ni siquiera se pasa el peine a los 3 días se lavan el pelo a los 3 días se lavan el pelo la melisa ni se bañan ni porque va a la escuela a las 5 de la mañana a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana pero el primer día de clase el día que hicimos allá si ah pero por que salieron a las 6 la levanto hoy si se levantó a las 6 y media no se ve a la mañana que deciden ir a la escuela después de 5 años regreso a la escuela a la escuela a la escuela porque mire en los deberes me he sacado 10 en el dictado que hicimos ayer me saqué 10 y creo que la mejor decisión que he tomado en mi vida es a la escuela a la escuela y lo bueno es que vean a la escuela hagámosle paro a quinto va vaya pero mire yo voy a decir algo lo que ustedes digan a mi me vale un comida ooooh ya va porque yo voy a voy a seguir estudiando porque yo quiero estudiar y porque quiero ser alguien en la vida no me quiero quedar burra para cada día oee oee yo sé muchas cosas vaya melisa te felicito pero quiere ese mismo discurso por ahí por septiembre octubre o viste o cuando traiga el certificado que ha pasado a la edad que tenes y ahora que ha aprendido a leer y escribir en el teléfono si no son la número uno del salón niña es porque esto es como la Nayeli y no es como va a llevar la casa y haría el colmo solo los intramuros está esperando ahí y mire la melisa tiene 13 años prácticamente va y solo va con ratillas de 8 años imagínese no 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 el problema es que era huevón y no quería ir ya a la escuela y además hoy está dispuesta hoy está más madura de la mente ofrezca de los mil dólares de la vez pasada ah no hoy tengo miedo de perderlos se acuerda que cuando dijeron de que iban a pasar a todos los niños de grado a pesar de que no habían estado yendo a la escuela Nayeli le dijo a la señora que no no dice que los dos años que ha perdido la melisa han sido los años más fáciles de toda la historia del mundo quizás para pasar el año yo que otras mamás que saben que los hijos no pueden porque la maestra le pregunta a usted mire su hijo ya tiene la edad para que él vaya a otro grado pero su hijo no puede nada que me dice usted lo paso para el otro grado alto o lo dejo ahí como va a creer que yo le voy a decir a la maestra que más las maestras van a estar preguntando eso en mis tiempos si no pasaba no pasaba no andaban preguntando ya que yo le digo a la maestra mire no llegaron por mi ay no pero que ministro de educativo jenny dale toca yo le digo a la maestra mi modo yo no pero no sé si mi niño destaca en el nivel académico ajá y le puedo ir a decir a la señora pásame los otros grados ajá acabalo ya pueden hacer una jaja en mis tiempos en mis tiempos cuando era así porque cuando yo estudiaba habían grandes y les hacían un examen digamos como una no sé una prueba y así sucesivamente si se sacaba buena nota lo pasaban al siguiente grado ajá pero de todo lo que había visto durante el año Jonathan ellos se ven ahora por la edad que ellos tienen a veces le hacen la constancia le dicen a uno pues hola tía yane que tal como están de que ellos ya no pueden estar en ese grado por la edad aunque no puedan y que a ver en que escuela no puede no pues claro no puede no puede pero también una mamá también la mamá tiene que ser consciente al saber de que sus hijos si saben o no saben porque otras mamá me dicen pásame los pases tal vez solo por pasar grado pero por tal de no aprender claro pero le plancha el informe a eso aquí sugar tiene una pregunta para vos jenny le está planchando el uniforme la melisa si